Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí ya sabéis que en España es muy popular el futbolín. Todavía no se sabe quién lo inventó con seguridad total. Bueno, se especula que fue un español, que fue un francés o que fue un alemán. En España se cree que lo inventó un gallego, pero bueno, no se está muy seguro, así que bueno, pues no se sabe quién lo inventó. Pero bueno, eso no es el caso. Aquí el futbolín es muy popular, como he dicho antes. Y bueno, van a sacar un videojuego de futbolín y yo creo que es una noticia bastante importante para decirla y bastante curiosa, ¿no? Yo creo que jamás he visto un juego de futbolín, yo creo, hardcore por así decirlo, ¿no? Bien hecho y tal. Lo tenéis en la descripción en la noticia, no hay ningún vídeo sobre el juego, yo por lo menos no he encontrado ningún vídeo. Saldrá para PlayStation 3 y PlayStation Vita, no saldrá ni para Xbox ni nada, será exclusivo de PlayStation 3 y de PlayStation Vita. Una verdadera lástima, me hubiera gustado que hubiera salido en todos los sistemas, pero a veces las cosas son así y no salen para todas. Y bueno, todavía no se sabe casi nada, solo que será compatible con Move, yo no sé muy bien cómo se manejará todo esto. Yo, la verdad, verdaderamente, o sea, lo digo de total corazón, no lo digo por desprestigiar al juego y tal, pero prefiero jugar al real, ¿no? Por así decirlo, pero no quita que sea bastante curioso este videojuego y no quita que os vaya a interesar bastante ver esto, ¿no? Es una de las cosas nuevas y yo creo que, bueno, un juego nuevo, por así decirlo, en este mundo que vivimos rodeado de shooters, por así decirlo, pues bueno, yo creo que es un juego totalmente novedoso, ¿no? Y diferente. Bueno, eso, decir eso y que bueno, que ahora mismo me voy a ir a comprar Ninja Gaiden 3, bueno, yo creo que me ha convencido por bastantes diferentes motivos. Yo soy un jugador de Ninja Gaiden 1 y de Ninja Gaiden 2, al 1 le he echado más de 100 días sin exagerar probablemente, seguramente más de 100 días. Y solo tenía modo historia, no tenía ni modo online ni nada. Bueno, me enganché bastante al ranking online y, bueno, consiguió un buen puesto. Y, bueno, es un juego que me enganchó bastante y pienso comprar el 3 hoy porque la verdad es que es un juego que me llama bastante la atención. Y una cosa muy importante, luchas contra un dinosaurio en el juego, y bueno, eso es lo que me gustan a mí los dinosaurios. Y subiré entera esa pelea, bueno, hoy subiré el unboxing del Ninja Gaiden 3, subiré algún gameplay del principio y intentaré subir, aparte de lo online, intentaré subir la pelea de Santera contra el dinosaurio. La verdad es que mola bastante, la he visto por ahí. No la miréis vosotros, que sea una sorpresa, ya la veréis en mi canal. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!